Es muy importante que pudimos tener nuevamente el plan de empleo social, ahí estamos con 300 personas también brindándoles empleo, pero adicional a eso y lo más importante es que venimos haciendo la recuperación de los diferentes escenarios, de los diferentes parques, de las calles de la ciudad, de los cuerpos hídricos, limpieza de caños, en la zona rural también estamos en el corregimiento del centro haciendo presencia, que también nos lo habían pedido desde que inició el plan de empleo social. Y por nuestra bella ciudad, si usted me ayuda a gobernarla es posible. Le damos gracias a la primera dama que nos dio la oportunidad de trabajar y de demostrar que sí podemos hacer un buen trabajo. Gracias a Dios este añito también el alcalde nos colaboró y nos dio la oportunidad de volver a traer este convenio. Nosotros como personas con discapacidad demostramos que también tenemos y podemos hacer labores que otras personas también hacen. Es muy agradecida, primeramente con Dios y con nuestro señor alcalde, ya que bueno, creímos en él, de acuerdo a nuestras necesidades, pues en mi caso pues es una gran oportunidad, pues tenía mucho tiempo desempleada y mis condiciones pues estaban muy precarias. Entonces, que Dios lo bendiga a él y que nos siga dando esta oportunidad. Estamos bien trabajando, gracias al doctor Darío, que le doy la oportunidad a las madres que hace familia a la tercera edad. Me siento feliz y gracias a la administración que me dio esta oportunidad, la estoy aprovechando. Pedirle la colaboración a la comunidad, que por favor mantengan los sitios limpios, los animales muertos, las basuras, que los residuos, lo que es basura, basura, los reutilizables, lo reutilicen y lo que ya no sirva, pues sí, que le den el lugar a lo que es basura y a lo que es desecho vegetal.